El hermano de Nibia Zabalzagaray dijo desde Juan Lacase que está conforme con el pronunciamiento de la justicia. Juan Zabalzagaray expresó que los militares tuvieron todas las garantías que su hermana no tuvo. Nibia Zabalzagaray era oriunda del departamento de Colonia. Tenía 24 años cuando fue detenida. Era docente y militaba en el Partido Comunista. Tenía tres hermanos. Son sensaciones muy extrañas todo. No te puedes sentir contento. Tampoco puedes sentir, dejar sentir una satisfacción por todo lo que se ha hecho. Hablábamos con mis hermanas de que era como quien dice misión cumplida. Toda una vida estuvimos explicando de que la China no se había suicidado. La China es Nibia, nosotros decimos China. No se había suicidado, que la habían matado. Y pasamos toda una vida explicando. Cada uno que venía, mirá qué pasó con tu hermana. No, no, la chinita no se subió, la mataron. Juan Zabalzagaray rechazó las declaraciones del general Dalmao, que dijo que era inocente de la I a la E. Nosotros a él le dimos todas las oportunidades hechas ahí por haber. Abogado que estuviera, lo dictaminó la justicia. Él a mi hermana no le dio una oportunidad. Porque ella estuvo detenida unas horas. La torturaron hasta matarla.